Hola, bienvenidos a mi canal amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en estas bellezas, unas lindas y hermosas mariquitas, ¿verdad? O también catarinas, ladybugs, que quedan muy bonitas, en especial estas yo las estoy tejiendo porque las voy a usar como prendedor, ¿sí? Para dar como recuerdo en una fiesta de cumpleaños. Entonces, pues espero sean de su agrado, las pongan en práctica, se diviertan mucho tejiendo, ¿ok? Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Y ahora sí, amigos y amigas, pues listos para comenzar, preparamos nuestro crochet de 3 milímetros, o dependiendo que tan grande quieran ustedes su mariquita, si la quieren más grande, pues usen un gancho más grande, y más pequeñita, pues uno más pequeño, ¿ok? Bueno, preparamos entonces el arito mágico, ¿sí? Cualquiera que ustedes sepan realizar, les va a quedar muy bien. Subimos una cadena, y ya estamos listos para iniciar con los primeros 6 puntos bajos. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, vamos a salirnos del tejido para preparar esta hebra y darle su estirón, ¿verdad? Para cerrar el arito. Ahora nos falta el punto deslizado en el primer espacio, aquí. Y listo, muy bien, vuelta número 1 finalizada. Subimos una cadena, iniciamos la vuelta número 2, y la vamos a tejer con 2 puntos juntos en cada espacio, un total de 12. El primer espacio es aquí donde cerramos con punto deslizado, vamos a volver a entrar con 2 puntos juntos, así. Ahora en el espacio que sigue también 2 puntos juntos, aquí contamos que llevamos 4, espacio que sigue, 2 puntos juntos, llevamos 6, espacio que sigue, llevamos 8, espacio que sigue, llevamos 10, espacio que sigue, 11 y 12. Y listo, vuelta número 2 finalizada, vamos a entrar en este espacio con un punto solito, y en ese punto es donde vamos a colocar una marquita. Tomamos la marquita ahí, en ese punto, muy bien, vuelta número 2 finalizada, ya estamos a punto de iniciar la vuelta número 3, donde vamos a tejer un aumento y un punto, toda la vuelta. Entonces, vamos a entrar aquí, con los primeros 2 puntos juntos, ese es el aumento, ahora un solo punto, nada más uno, espacio que sigue, 2 puntos juntos, ahora nada más uno, 2 puntos juntos, 1 solo punto, 2 puntos juntos, 1 solo punto, 2 puntos juntos, 1 y vamos a finalizar aquí donde nos indica la marquita, con los últimos 2 puntos juntos. Y que creen, amigas y amigos, pues listo. Estas son todas las vueltas que necesita nuestra mariquita para tener pues la medida que yo estoy tejiendo, ok. Si ustedes lo quieren más grande, otra opción que tenemos es darle pues una vuelta más de aumentos, o las necesarias, pues dependiendo que tan grande la quiera. Pero pues así chiquititas, porque pues estas mariquitas son así, verdad, son pequeñas. Entonces, bueno, a partir de aquí ya no vamos a tejer aumentos, vamos a continuar tejiendo un solo punto en cada espacio. Vamos a iniciar la vuelta número 4. Y ya vamos a tejer, ¿cómo vamos a tejer, amigas y amigos? Nuestra parte favorita del tejido, ¿verdad? Donde tejemos de caracol, 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 todas las vueltas. Pues hasta hacer crecer el cuerpo pues de este bellísimo insectito. Son insectos bien hermosos, ¿verdad, amigas? Se comen las plagas y ayudan a nuestras plantas. Bueno, vamos entonces a continuar tejiendo así. ¿Ves? Miren, en esta vuelta que fue la 4 no tejí ni un solo aumento. Nada más un solo punto, solo punto, solo punto, solo punto, solo punto. En cada espacio, en cada espacio, en cada espacio, en cada espacio, en cada espacio. Y así vamos a continuar entonces. Y listo, pues aquí ya finalicé todas las vueltas y únicamente vamos a tejer un total de 5, ¿ok? Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues bien rápido, ¿verdad? Es que vamos a finalizar. Muy bien, una vez finalizado, nos detenemos aquí donde nos indica la marquita y vamos a cerrar en el espacio que sigue con un punto deslizado. Subimos una cadena y aquí ya podemos cortar, vamos a cortar un poquito largo porque con este trocito vamos a unir la pieza de abajo. Entonces aquí ya podemos cortar. Muy bien, esta pieza ya quedó lista. Ahora vamos a continuar la siguiente, que es pues su tapita de abajo. Esa va a ir de color negro, ¿ok? Entonces cambiamos de color. Muy bien, tomamos el color negro y para la siguiente pieza la vamos a iniciar con arito mágico y vamos a tejer únicamente las primeras 4 vueltas. Vamos a subir una cadenita y vamos a iniciar con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a cerrar con el punto deslizado. Ay, amigas y amigos, se me fue la voz. A ver si me vuelve. Y no le atino aquí al punto, a ver. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Este punto no quiere. Más bien no lo veo, ¿eh? No lo veo, no lo veo. Subimos una cadenita. Iniciamos la vuelta número 2 y pues ya la sabemos tejer bien rápido y fácil, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a tejer? Pues con 2 puntos juntos en cada espacio. Aquí ya llevo 4, ¿eh? Ya llevo 4, a ver. Ay, no veo nada. Bueno, pues vamos a tejer exactamente las primeras 4 vueltas así como tejimos las primeras 4, ¿sí? Esta pues tiene 5, 1, nada más. Yo les había dicho que caracol, 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 ¿verdad? Me pasé de la raya, amigos y amigas. Nada más eran 5 vueltas, ¿verdad? Bueno. Aquí ya tengo los 12 puntos. Voy a tejer aquí el punto solito donde colocamos una marquita. Así. A ver, esta no se va a ver, no se ve. Más negro que la noche, ¿verdad? A ver acá, amigas. Estamos a punto de iniciar la vuelta número 3 donde vamos a tejer un aumento y un punto. Espacio que sigue un aumento, un punto, un aumento y un punto, pues hasta finalizar. Y listo. Vuelta número 3 finalizada. Muy bien, iniciamos la vuelta número 4 y pues aquí vamos a tejer únicamente un solo punto en cada uno de los espacios. Pues muy fácil. Así. Para que también tenga esa vuelta de crecimiento. Entonces la vuelta 4, pues bien fácil, sin ninguna complicación. Así. Y listo. Vuelta número 4 finalizada. ¿Ok? Nos detenemos aquí donde nos indica la marquita y en el espacio que sigue ya podemos cerrar con un punto de lisa. Subimos una cadenita y estiramos un poquitín. Y ya podemos cortar. Bien, ya tenemos la tapita de la parte de abajo. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora el siguiente paso es ocultar las hebras. Vamos a ir así, despacito, despacito. Y listo. Pues ya tenemos las dos piezas principales listas. A la de color rojo le vamos a hacer así su división. Entonces miren, vamos a hacer aquí nuestro bucle y podemos iniciar pues en cualquiera de los espacios. Bueno, voy a iniciar por aquí. Y lo vamos a hacer así, miren. Despacito pasamos la hebra y nos vamos a ir entre los puntos haciendo pues esa división. Vamos a perforar los espacios y vamos a tejer puntos deslizados que no les queden muy apretados, ¿eh? Así. Y me voy a tratar de ir derechito, derechito para que quede muy bonito. Miren, por aquí y luego por acá abajo pesco la hebra y la saco. Ups. Ahí va otra vez, ahí va otra vez, ahí va otra vez. Así, amigas y amigos, miren bien fácil. Nada más no aprieten mucho este punto. A ver aquí. Para que, pues para que no se frunce el tejido. Pero vamos a ir así despacito, despacito. Ándale, ustedes, quedó bien. ¡Ja, ja, ja! ¡No quieren! No quieren el tejido caprichoso, amigas. No quieren, no quieren. Y bueno, pues estas cositas tan hermosas y bellas, amigas y amigos, las voy a usar como prendedores para una fiesta de cumpleaños que ya se acerca. Una fiesta de cumpleaños que... Donde voy a poner estos de prendedor bien bonitos, ¿eh? Para que los invitados se vayan con ese recuerdo precioso. Entonces, miren, a ver. Este es el paso más difícil, ¿eh, amigas? No se crean. Pues ahí vamos. Ahora sí, miren, ya quedó la división. ¿Verdad? Lo más bonito que se pueda. Aquí ya vamos a estirar. Y podemos cortar. Muy bien. Ahora este trocito que nos quedó lo vamos a ocultar entre los puntos también. Así y la vamos a llevar por aquí para que quede ahí marcadito así como se siente. Este fue el último punto. Ahí está. ¿Ok? Ya quedó listo y ahora ya nada más los podemos dejar así para usarlos como relleno o llevarlos así entre los puntos un poquitín para que no estorne. Y también este. Para que no se nos vaya a destejer. Así. A ver, está bien chiquitín, ¿verdad? Está bien chiquitín. Y no se deja, no se deja. Son traviesos nuestros tejidos, ¿verdad, amigas? No se dejan. Ahí está. Entonces esto aquí lo vamos a dejar así como relleno, ¿sí? No pasa nada. Entonces lo vamos a agarrar así y ya quedó. Para continuar vamos a hacer este... Con la aguja vamos a hacerle las motitas, las bolitas. Sus lunares, ¿verdad? Sus lunarcitos. Entonces vamos a agarrar un trocito, hacemos un nudito para que no se salga la hebra y bueno, bueno, aquí esto nos destorra. Y vamos a hacerle de la siguiente manera. La primera puntada vamos a entrar así por acá adentro y vamos a salir así, ¿sí? Ahí quedó el nudito. Ahora voy a dar una puntadita, ¿sí? Pequeñita. Y así. Y aquí le voy a dar cuatro vueltas. Una, dos, tres y cuatro. Si su hebra es muy gruesa, pues nada más le dan tres o dos, ¿verdad? Dependiendo. Aquí le vamos a dar un estironcito. Miren, ya quedó. Apretamos y damos una puntadita ahí mismo. Y listo, ya quedó el primer lunarcito. Y luego nos vamos al siguiente espacio. Así. Despacito, despacito. Y le vamos a dar nuevamente las cuatro vueltas. Una, dos, tres, cuatro. O tres, o dos. Y vamos a estirar despacito, despacito para que salgan esas puntadas. Ahí está su lunar. Y por el mismo espacio, por ahí, para que no se ve, cerramos el punto. Y listo. Pues una vez preparados los lunares, ahora sí ya llegó el momento de unir las piezas. Vamos a tomar este y lo vamos a colocar aquí. Y vamos a comenzar a unir. Pero únicamente vamos a unir hasta la mitad para ponerle su relleno. Bueno, entonces aquí voy a unir entrando por las espiguitas o de costillita. Una de cada lado. Así. Bueno, las de color negro no las alcanzo a ver muy bien. Vamos, vamos, amigas. ¿Ok? Así. Una puntadita. Una por aquí y una por acá. Así. Entonces voy a avanzar este paso hasta llegar hasta aquí y luego colocamos el relleno. Bueno, vamos avanzando, avanzando rápidamente, amigas y amigos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y listo. Miren, aquí antes de finalizar le vamos a colocar su relleno. Sí, un poquitín y que vaya bien acomodado para que quede muy bonito. ¿Sí? Porque miren, esto tiene que quedar un poquito así hacia adentro para que quede muy bien. Entonces voy a finalizar este paso. Y listo. Pues aquí ya finalicé la costura. Como les mencioné, no le pongan mucho relleno para que quede así, miren, con esta forma. ¿Ok? Muy bien. Ahora el siguiente paso es prepararle su cabeza. Vamos a preparar aquí la hebra que nos quede un poquito largo. Y vamos a tomar tres espacios. Aquí donde está la división, de aquí para acá vamos a entrar, ¿sí? Un espacio. Y vamos a tratar de entrar, miren, así, atravesando las dos piezas. Aquí jalamos la hebra y vamos a subir tres cadenas. Una, dos, tres. Muy bien. Vamos a trabajar dos puntos juntos en esos tres espacios. Entonces damos la lazada, entramos y vamos a tejer el siguiente punto alto. Vamos a estirar un poquitín y vamos a salir por uno, por dos y por dos. ¿Ok? En ese primer punto ya tengo los primeros dos. Damos la lazada, entramos al espacio que sigue, que es este. Estiramos un poquitín y salimos por uno, por dos y por dos. Lazada, mismo espacio. Salimos por uno, por dos y por dos. Muy bien. Ahí ya tengo los dos. Damos nuevamente una lazada y entramos al espacio que sigue y vamos a tejer igual, saliendo por uno. A ver, aquí estiramos un poquitín. Salimos por uno, por dos y por dos. En el mismo espacio, otro punto. Igual, estiramos un poquitín. Uno, dos y tres. Y listo. Aquí me voy a salir del tejido. Básicamente, miren, dos puntos juntos en esos tres espacios. Entonces, aquí, entro por aquí, coloco la hebra, paso por esos puntos y ahora voy a cerrar este pop acá atrás. Sí, voy a tratar de entrar por aquí, miren, atravesando ese punto y aquí, punto de lizar. Muy bien, subimos una cadenita y aquí ya podemos estirar un poquito largo porque ya finalizamos la cabeza. ¿Sí? Vamos a dar así. Figura. Así. Y ya quedó listo. ¿Ok? Y pues ya nada más nos falta ocultar la cebra. Pero ya quedó. Quedó muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, voy a continuar con el siguiente paso. Ocultamos las hebras entre nuestro tejido y ya va a estar listo. A ver, no se dejan, no se dejan, amigas, estas hebras el día de hoy andan muy caprichosas. Caprichosa, caprichosa, caprichosa. ¿Verdad? Ahora sí, no sé, no se quería dejar pero se dejó. Y ahora sí. Y miren, amigas y amigos, pues aquí ya estoy a punto de finalizar. Ya le estoy poniendo sus patitas que únicamente son dos hebras, así. y las vamos a colocar por estos espacios entrando así. Vamos a colocar aquí las dos hebras despacito, ¿eh? Para que, para que se pueda hacer muy bien. Así. Y vamos a darle aquí el punto, así, y ya está listo. Aquí ya nada más, lo único que nos queda es recortar. Y esas patitas ya quedaron listas, ¿ok? Así. Quedaron muy bien. Entonces, yo le puse tres de cada lado, le pueden poner de dos, de tres, como ustedes prefieran. Y ya nada más, por último, pues esos, esos ojitos, ¿verdad? Que son dos, este, dos manchitas que llevan aquí. Bueno, a ver, primero vamos a entrar acá entre los puntos para que no se vaya a salir la hebra, así. Y vamos a tratar de entrar aquí en la cabecita. Ahí está. Digamos despacito para que no se salga la hebra. Ahí nos detenemos y luego aquí le damos una puntada, también que quede despacito para que no se vaya a quedar así muy, así, ¿ok? Y vamos a darle otra puntadita por aquí. y otro ojito por acá. Ahí está, ¿ven? Así. Y listo. Quedó muy bien, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a ir entre los puntos para acá porque si no esta hebra sí se nos puede salir y se nos puede este, se nos puede destejer. Entonces aquí estiremos despacito, ¿eh? No estire muy fuerte para que no se, se vayan a salir los puntos. Muy bien, ahora sí podemos cortar, ocultamos ese trocito que quedó por ahí con ayuda de nuestro gancho. A veces se dejan y a veces no se dejan. Así. Y bueno, amigas y amigos, pues esta ya quedó lista y como les mencioné al inicio, las estoy ya estoy preparando para hacerlas un prendedor. Entonces aquí ya tengo el broche de prendedor, los venden también en las papelerías, en las mercerías y en las tiendas de tela. Miren, son así. ¿Sí? Si ustedes no tienen de estos muy fácil, pueden agarrar un seguro de esos, este, seguritos, este, de los normales para sujetar las prendas, ¿verdad? Y se los voy a colocar por aquí. Sí, les voy a hacer ahí una costurita por esos, este, orificios que quedaron por ahí y los voy a dar así como recuerdo para una fiesta de cumpleaños. Entonces, bueno, amigas y amigos, ya quedaron listas estas hermosuras. Miren qué preciosas. Son una belleza, ¿verdad? Son bien bonitas y bien divertidas, amigas. Entonces, bueno, pues ya quedaron listas estas ladybags. Espero sean de su agrado, las pongan en práctica y se diviertan mucho tejiendolas para sus niños, para recuerdo, también como yo, para prendedor. Poner en nuestro suéter, en nuestra blusa, en nuestra ropa, en nuestras bolsas, y listo. Muy bien, pues bueno, aquí se las dejo. Pónganlas en práctica y diviértanse mucho y nos estamos viendo en el próximo video. Les mandamos muchos besos y abrazos. Cuídense mucho. ¿Ok? Nos vemos. Qué hermosuras. Bueno, bye. Bye.